si hay un gran perdedor en las elecciones ecuatorianas es el expresidente de ese país rafael correa y el molazo como se sabe ganó las elecciones presidenciales en ecuador por una victoria indiscutible no aplastante pero sí indiscutible grosso modo le sacó cinco puntos al candidato de la izquierda obtuvo el 53% frente a andrés arauz que alcanzó sólo el 47% muy gentil y civilizadamente arauz reconoció su derrota un par de días antes de la votación la confederación de indígenas le dio su apoyo a arauz y esto le agregó cierto suspense a la elección sólo que los indígenas son apenas el 7% del censo y muchos estaban comprometidos con yacupérez a anular su voto y no quisieron respaldar la candidatura de arauz ese factor le deja las manos libres al lazo con relación a los indígenas repito no ganó con el apoyo de los indígenas sino a pesar de ellos y eso es importante en ecuador porque hay una permanente tirantez entre los intereses y valores de los indígenas y de quienes no lo son simultáneamente el triunfo de lazo es una derrota personal para rafael correa y para el socialismo del siglo 21 correa está condenado por corrupción en su país a ocho años de cárcel por el escándalo de odebrecht y seguirá en el exilio en burseras un exilio dorado por cierto un apartamento de lujo en fin el triunfo de lazo es una magnífica noticia para los demócratas en toda la región andina los gobernantes de colombia y chile se han apresurado a felicitar calurosamente al presidente electo de ecuador lo mismo que sucedió con el venezolano juan guaidó mientras nicolás maduro y luis arce catacora el flamante presidente de bolivia guardaban un contrariado silencio por lo menos hasta las dos de la madrugada de la noche anterior cinco clics de la madrugada silencio por lo menos hasta las dos de la madrugada salió que inicia al accidente CMUCCA